¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Janine Pegasus en un nuevo vídeo, que hoy estamos en un vídeo informativo, por así decirlo, en el que os voy a informar que hemos decidido en el directo hacer vídeo reacción a un anime. Bien, a ver, ¿esto cómo va? Pues bien, vosotros sois los que decidís... ...y reaccionaré. ¿Cómo va a ir esto? No lo he explicado muy bien en el directo, pero va a ir así. Uno, vosotros decidís la vídeo reacción que voy a hacer. Básicamente va a ser una serie que, en segundo lugar, las dos series más votadas por vosotros serán a las que vídeo reaccionaré yo. Bien, si hay un empate de todas, pues ¿qué será? Bien. Habrá una segunda votación con menos animes. Claramente pasará eso. ¿Qué no pasa? Bien, las dos más votadas serán las vistas. Si la segunda que va a ser serie están todas empatadas menos la primera, entonces ahí tendría que hacer alguna cosa. Bien, tercero. La vídeo reacción al propio anime será en mi página de Facebook. Porque ahí no te salta córnera. Es por eso. Cuarto. Lo que me ha parecido los capítulos, porque va a ser más de un capítulo, porque son largos, que son cortos y son muchos capítulos, pues mi opinión acerca de los capítulos será en YouTube. De este YouTube, habrá un link a mi página de Facebook, a la cual podréis ver la vídeo reacción. Bien. Un segundo de tele. Bien, después, voy a hacer, por ahora, una única vídeo reacción a Ani. Bien, este mes va a estar llenito de cositas, ya que voy a hacer tanto la canción de Digimon 01, la cover. A ver, haré también una vídeo reacción al rap de Overwatch de Keyblade. ¿Qué más? Poquita cosa más que contar, yo creo. Bueno, esas son básicamente esas cosas. Y sí, en el directo, Fife me dijo, de hecho, que era... Que se nota que soy fan de High School Dexter. Oh, se nota, eh. Lo de aquí, no es High School Dexter. De hecho, aquí arriba tengo otro póster. Espera, a ver si podéis verlo. Que... No Game No Life. Sí, me gusta. Pues nada, básicamente es eso. De hecho, mira. High School Dexter. Dragon Ball Xenoverse. Dragon Ball Xenoverse. No Game No Life. Y Dragon Ball cuando son mayores. Listo. Pues nada más que contar. Básicamente va a ser eso. En la descripción tendréis el link para votar. Espero que os guste y que votéis. No necesitéis iniciar sesión ni nada por el estilo. He puesto para que no se pueda. No necesitéis iniciar sesión. La más votada se hará video reacción. Yo no pongo mi voto hasta ver que haya algún voto. O acaso que sea muy evidente que son dos cosas por si voto. Eso lo suelo hacer en anime ánimo cuando creo mis propias encuestas. Yo por ejemplo... Aquí... Hago una encuesta de por ejemplo... Batallas Dani. High School Dexter contra Fade. Por ejemplo, una que hice hace poco. Rias Gremory contra... La demonio de Fade y Tade. No voté hasta que hubo uno o dos votos. Porque quiero ver qué tal le gusta. Una u otra. ¿Cuál ganó al final? Yo voté a Rias Gremory. Ganó la demonio de Fade. Estaba claro que iba a ganar. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, no me enrollo más. Así que nada. Espero que este vídeo os haya gustado. Si no dudéis en dejar un like en mi comentario favorito. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.